El grito para Mari ¡Mari! ¿Qué otro tema? Dale, uno más para Mari así para todo tu público, para la gente y gracias también a todos ustedes y gracias que ya hace más de un año estamos haciendo esto en la Fundación Te Doy Una Mano hay distintos tipos de actividades un poco de panificados ¿Qué más hay? Lengua de serias Repostería pueden acercarse por las tardes, más o menos a la hora a las dos y media de dos a cinco bueno, de pa y corte, confección otras actividades que también se me van a pasar un poco pero bueno, acérquense arrímense eso se hace todo de forma gratuita quienes quieran acercarse en la calle 16 número número 494 barrio Lavalle pueden acercarse y anímense anímense que está buena la Fundación y bueno, yo también le agradezco a Paulo el espacio que me dio y encima la cantidad de alumnos así que bueno Paulo Heller el padre de la criatura aplauso para él vamos uno más hacemos bueno, vamos uno más y bueno, vamos uno más y bueno, vamos uno más y bueno, vamos uno más llegando hasta el carnaval que me adeño mi solita llegando hasta el carnaval que me adeño mi solita que me adeño mi solita que me adeño mi solita a ver ustedes más fuerte fuertes esas palmas el que charango y pongo carnaval listo para bailar vamos Mari, eh toda la gente está como, eh llegando hasta el carnaval que me adeño mi solita llegando hasta el carnaval que me adeño mi solita y esta arena que nada un agua que no para bailar